Bueno chicos antes de empezar con el vídeo de hoy simplemente quería enseñaros una de las nuevas camisetas que me ha llegado de SoFootball porque chicos me han llegado con unas cositas, fijaos que cositas me llegaron esta camiseta mítica chicos de la final de Roma de la Champions al final que ganamos contra el Manchester United, para todos los que seáis del Barça obviamente pues con el 10 de Messi a la espalda, camisetón increíble chicos, camisetas retro que tenéis en SoFootball y si queréis conseguir camisetas como estas tan bonitas y tan bien hechas pues ya sabéis, tenéis el link abajo en la descripción código MAVE para que os hagan un 10% de descuento y podréis tener camisetas tan bonitas como estas o como esa de ahí de Ronaldinho o también tenéis del Real Madrid, de otros equipos, vale chicos, ya os iré enseñando en siguientes vídeos pero ya sabéis, si queréis conseguir camisetas como estas tan, tan, tan top y tan bonitas SoFootball.com tenéis el link abajo en la descripción y ahora sí os dejo ya con el vídeo ¡Hola gente! ¿Qué tal? Soy Mabrik y estamos aquí en un nuevo episodio del modo Carreras Prey chicos segundo episodio de esta maravillosa serie que tanto os encanta el primer episodio ya sabéis que fue con el Newcastle y bueno, lo petasteis bastante estuvo bastante, bastante bien ese primer episodio así que gracias a todos los que dejasteis ahí un like o visteis el episodio porque quedó muy bien y os gustó bastante hoy en este segundo episodio traemos al Borussia Dortmund, uno de los equipos de mis amores que no pasa por sus mejores momentos, de hecho el otro día se llevó una paliza tremenda en la Champions 4-0 creo que el metió el Ajax, así que bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer con este Dortmund el año pasado no hicimos modo Carreras Prey con el Dortmund porque hicimos un modo Carrera normal hicimos un modo Carrera que podéis verlo en el canal con el Dortmund entonces por eso mismo no hicimos el modo Carreras Prey y este año tenía muchas ganas de hacerlo y he dicho, pues mira, qué mejor momento ahora que el Dortmund no pasa por su mejor momento de la temporada así que chicos, vamos allá, vamos a chequear un poco la plantilla pero antes de ir con la plantilla os explico rápidamente un poco las normas porque hay mucha gente que quizá es nueva en el canal, que no sabe cuáles son las normas de este estilo de modo Carrera ya sabéis que esta serie es exclusiva de nuestro canal, el modo Carrera Express y tiene una serie de normas, ¿vale chicos? básicamente es como si fuéramos directores deportivos no podemos jugar prácticamente ningún partido a no ser que sea una final de Champions hay que simular todos los partidos y nosotros solo tenemos que intentar manejar la plantilla tanto en ventas, en compras, como en los contratos, todo eso pero es simular, o sea, es intentar ganarlo todo con ese equipo en X temporadas pero sin poder jugar, solamente simulando, como si fuéramos los directores deportivos del club ¿vale? así que, dicho eso, vamos allá, vamos a ver la plantilla vamos a ver qué tiene este Borussia Dortmund que, bueno, pues tiene a Gregor Koppel, uno de los fichajes de esta temporada el suizo en la portería, veremos cuánto sube de media es una apuesta bastante bonita, la verdad de hecho tenemos tres porteros suizos en portería yo no sé qué le pasa al Dortmund con los porteros suizos pero es algo increíble así que, bueno, tenemos ahí a Roman Burki tenemos a Hitz, tenemos a Smelser por la izquierda que se retira, por cierto, en esta primera temporada ya tenemos a Schultz y tenemos a Guerreiro tenemos luego con el central aquí, la verdad que el Dortmund tiene en la vida real sobre todo un problema bastante grande con Hummels, Zagadou, Akanji la verdad que ninguno de los tres son buenos centrales Hummels está muy lejos de ser lo que fue en un futuro bueno, en un pasado y bueno, ya ni os cuento Zagadou y Akanji que van más perdidos que, bueno, lo dicho, es una locura además también juega por ahí Emrekan que Emrekan a mí, sinceramente, no me gusta mucho de central así que, bueno, aquí yo creo que la defensa es uno de los sitios en los que tenemos que mejorar porque, bueno, la defensa es espectacular luego, por derecha, tenemos Mateo Morey y Menier bueno, Menier a mí no me gusta mucho de lateral Mateo Morey no está mal pero creo que es otra posición que hay que mejorar luego tenemos Axel Witzel que, ojo, termina con todo esta temporada tenemos por izquierda a Torral Hazard tenemos a Bellingham y Emrekan que aquí sale como MC pero lo más seguro es que lo reconvirtamos a defensa central ya que en la vida real juega de defensa central de hecho, mira, si queréis podemos hacerlo ya porque, bueno, básicamente es donde juega la vida real así que vamos a reconvertirlo en donde juega luego tenemos también a Dahoud tenemos a Julian Brand tenemos a Marquitos Reus nuestro capitán tenemos a Giovanni Reina tenemos a Wolf y a Nauf por derecha también Passlatch que puede jugar también de lateral y arriba, pues, obviamente tenemos a Haaland y a Malen, señores la verdad que la plantilla, pues es un poco extraña hace falta mejorar bastantes cosas de hecho, el Dortmund está jugando con este estilo así un poco raro ahora mismo juega como sin bandas no sé, es una cosa un poco extraña después de la venta, ¿no? de Jadon Sancho ha venido Malen ha venido un par de jugadores pero este Dortmund no es lo que era así que hay que reconstruirlo hay que mejorar muchas cosas veremos qué pasa con Haaland se quedará, se nos irá bueno, veremos veremos a ver qué ocurre con el bueno de Haaland así que nada, chicos dicho esto, ya sabéis lo que toca ahora vamos a simular hasta enero vamos a ver un poco la plantilla qué jugadores podemos vender qué jugadores podemos ojear para intentar comprar en enero y comenzamos en esta primera temporada con 63 millones que no es mucho pero bueno, algún fichaje se puede hacer así que vamos allá bueno, chicos primer título de la temporada de esta primera temporada con el Dortmund nos enfrentamos al Bayern en la Supercopa Alemana y bueno, vamos allá, chicos no hemos hecho ningún fichaje aún porque ya sabéis que el primer mercado de transferencias está desactivado pero, como veis tenemos que jugar contra ellos así que vamos allá, chicos primer título que nos jugamos ¡y ganamos! ¡vamos! ¡ganamos! oye, ha fallado Haaland un penalti ha empezado ganando el Bayern y Royce ha marcado doblete capitán en 85 Royce capitán Royce señores capitán Royce y podemos sumar el primer título, chicos primer título que sumamos con el Dortmund ¡vámonos! bueno, chicos pues llegamos a enero y oye la verdad que las cosas parece que van bastante bastante bien vamos a ir hasta los primeros meses, chicos porque de momento en agosto que, bueno ya sabéis ganamos la Supercopa hemos ganado todos los partidos de Liga en septiembre ganamos todo ojo que le metimos un 4-0 al Ajax hemos hecho la revancha por nuestro querido Dortmund y ahí está se la hemos devuelto aunque sea en el FIFA pero se la hemos devuelto al Ajax toma 4-0, chaval lo hemos ganado todo también en octubre también en noviembre y en diciembre ya bueno, en diciembre ya el equipo bajó un poco nos ganó el Bayern 1-2 y el Gerta 1-0 pero bueno yo creo que tenemos que ir bastante, bastante bien de hecho vamos primeros en la Liga en la primera temporada señores primeros primeros en la Bundesliga y máximo goleador ah, está jalancito está jalancito por ahí arriba pero pero madre mía bueno, que falso que Lewandowski lleve 10 goles solo pero vamos estamos primeros eh chicos estamos primeros y a ver en Champions yo creo que ¿cómo tenemos que estar en Champions? tenemos que estar primeros de grupo 100% ahí está primeros de grupo y nos ha acabado el Inter de Milán bueno es factible se puede se puede pasar se puede pasar chicos no están mal los enfrentamientos que hay y en Copa en Copa no sé en qué ronda estaremos ya en la Pocal estamos en cuartos de final contra el Verde Bremen ah no está el Bayern ¿quién se ha cargado el Bayern? el Ingolstadt se ha cargado el Bayern en penaltis 4-3 esta Copa tiene que ser nuestra eh chicos esta Copa tiene que ser nuestra señores esta Copa tiene que ser nuestra el Bayern se lo ha cargado un equipo de segunda división hay que aprovechar señores hay que aprovechar por cierto hemos hecho ya algún fichaje vale hemos hecho ya un fichaje habían jugadores que terminaban contrato y hemos aprovechado ahí un poco en el club y hemos hecho la de vender a Hitz nos hemos traído a Mazraoui que lo hemos cambiado por Menier y 15 millones y si chicos si vuelve el hijo pródigo vuelve Dembele que lo hemos cambiado por Julian Brandt más 9 millones bastante barato y se vienen al Dortmund ahora en invierno hemos traído a Nauf y bueno pues poquito más la verdad de momento no hemos hecho más fichajes que estos dos como veis nos hemos gastado muy poco dinero pero mejoramos dos posiciones y la verdad es que oye el equipo ahora mismo quedaría genial porque quedaría por aquí con Dembele y por ahí con Mazraoui el equipo mejora sustancialmente la verdad mejora mejora bastante las cosas como son podemos poner por aquí a Reina y podríamos poner pues también a Schultz por aquí por ejemplo y así quedaría un poco habría que reconvertir seguramente a Reina a MCO lo vamos a convertir a MCO a Reina para que sea el suplente de Royce pero oye el equipo mejora bastante y bueno vamos líderes en prácticamente todo así que nada vamos a ver cuánto dinero tenemos tenemos 59 millones para poder fichar en este mercado invernal así que vamos allá vale chicos pues hemos terminado el mercado de invierno de esta primera temporada con el Dortmund y bueno como ya sabéis habíamos fichado ya para este mercado a Mazraoui a Dembélé hemos cedido algunos jugadores pues bien hemos fichado a Noah Lang del Brujas por 34 millones el joven extremo izquierdo holandés más que nada porque no teníamos tampoco un recambio para el bueno de Thorgan Hazard y bueno pues este jugador la verdad que lo está haciendo muy bien en el Brujas últimamente ha llamado mucho la atención y bueno nos hemos hecho con él hemos vendido a Tigges hemos cedido al gran canterano que teníamos en la cantera al delantero centro a Andreas Keller que por tema físico se parece bastante a Haaland así que veremos si en un futuro puede llegar a ser ese Haaland que necesitamos cuando Haaland se vaya que por cierto hemos estado a punto de vender a Haaland porque ha venido el City con dinero pero le hemos pedido demasiado y nos ha mandado al carré y chicos como veis hemos vendido a Witzel por 21 millones y con ese dinero más el que teníamos hemos traído a Zakaria señores que terminaba contrato con el Monche Gladbach aunque lo habían renovado pero da igual terminaba contrato y hemos aprovechado esos 20 millones de Witzel para fichar a Zakaria que es más joven y que subirá más de media en un futuro nos hemos quedado con 15 millones y el equipo se queda así señores tenemos un once inicial increíble tenemos a Kovel que ya ha subido bastante de media Marraoui que podrá seguir subiendo de media Enre Cani Hummels buenos centrales Guerreiro bueno buenos centrales en el FIFA porque la vida real es una fiesta en el medio campo Bellingham y Zakaria dos jóvenes que pueden ir subiendo poco a poco por la derecha vuelve Dembele vuelve el hijo el hijo pródigo tenemos a Marquito Reus el capitán Torgan Hazard y arriba Haaland con 91 de media y oye el banquillo tampoco está nada mal porque tenemos a Malen tenemos a Lang tenemos a Reina como veis muchos jóvenes así que este Dortmund pinta muy bien para el futuro señores pinta muy pero que muy bien así que nada ahora vamos a simular esta final de temporada y a ver que tal va la cosa pues chicos terminamos la primera temporada con el Dortmund madre mía hemos ganado chicos hemos ganado la Bundesliga por delante del Bayern vámonos madre mía dos títulos en nuestra primera temporada con el Dortmund dos títulos además uno de ellos importante volver a ganar la Bundesliga señores ahí está campeones de la Bundesliga por delante del Bayern habiendo perdido cinco partidos pero ahí está campeones muchos os preguntaréis ¿qué ha pasado en Champions? ¿qué ha pasado en la Copa Maverick? bueno pues en la Copa lo que ha pasado es que nos ha reventado el Leipzig y el Bochum va a jugar contra el Leipzig me meo me descojono vivo el Bochum que se carga con el Stuttgart y ahí está el Bochum en la final de la Copa vale y en la Champions dices hostia que fácil mira el Inter sí pues toma el Inter dos a cuatro y nada y el Inter pues el Inter que casi llega a la final madre mía y final Real Madrid Bayern que no sé qué va a suceder la verdad vamos a simular vamos a simular un par de días a ver qué pasa en la final de la Champions y a ver qué pasa en la final de la Copa porque claro esto es un despiporre o sea el equipo la verdad que ha ido genial el equipo no sé cuánto está de media vamos a mirar vamos a mirar medias y estadísticas máximo goleador quién si no chicos Haaland no Marquitos Royce el capitán del equipo ahí está subiendo uno de media cuidado Marquitos Royce con 32 años Haaland decepción sinceramente decepción que no sea el máximo favor de este equipo decepción absoluta con Haaland sí ha subido mucho de media pero 21 goles solamente este no es el Haaland de la vida real luego Torgan Jafar nada mal 11 goles nuevas asistencias Rafael Guerreiro no está mal 6 goles 7 asistencias Giovanni Reira 6 goles ahí está Dajou también ha subido 3 Reyna ha subido 4 Takaria de momento ha subido 2 Dembele ha subido solamente 1 Lang también ha subido Enrekan por aquí también ha subido 3 aunque bueno vamos a cambiar de posición Malen ha subido 2 Marrao ha subido 1 ha subido 3 el bueno de Bellingham ha subido 4 Cobel Morey ha subido 3 vamos a ver qué más por aquí a ver a ver Koulibaly Collins ha subido 2 solamente Keller ha subido 11 por el cambio de posición y aparte luego ha subido un par de puntitos en el Augsburgo y Naufka ha subido 4 chicos bueno la verdad campeones de liga campeones de la supercopa pero tenemos puntuación 44 más que nada por el tema de los objetivos porque bueno pues no me he ganado la copa y nos pedían llegar a semifinales que también te digo vaya tremenda fumada pedirnos eso en desarrollo juvenil no teníamos nada y en finanzas pues poco de momento poco así que bueno pues chicos vamos a ir con la segunda temporada vamos a ver antes pues quién ha ganado la Champions vale chicos pues la copa se la ha llevado el Leipzig finalmente 3 a 0 contra el Bochum algo al menos un poco realista y en la final de la Champions ha ganado el Real Madrid 2 a 1 a el Bayern así que bueno así termina nuestra primera temporada en la segunda temporada no sé cuánto dinero tendremos habría que mejorar un poco el tema de bueno la defensa con Hummel porque Hummel seguramente empieza a bajar ya de media así que quizá habría que mejorar por ahí un poco veremos qué pasa con Haaland si viene alguna oferta por Haaland si Haaland se va si Haaland se queda veremos a ver qué ocurre así que vamos allá con la segunda temporada con este Dortmund pues chicos segunda temporada como veis hemos ganado el tercer título ha sido de nuevo la Supercopa ahora os lo enseñaremos hemos fichado a la Cruas hemos fichado también al Cuti Romero ¿por qué? porque hemos vendido a Hummel hemos vendido a Hummel por 43 millones a Atlético y con ese dinero pues más el dinero que teníamos hemos fichado a la Cruas que tiene 81 de media hemos fichado también al Cuti Romero que tiene 83 y bueno rejuvenecemos un poco la plantilla con dos jugadores muy buenos luego hemos vendido también por aquí a Hummel hemos cedido a Nauf hemos vendido a Paslach hemos cedido por aquí a algunos jugadores y hemos cedido a Keller que Keller ya sabéis que es nuestro nuevo Haaland de la cantera veremos a ver si bueno en esa cesión pues consigue subir de media o no y chicos la plantilla que se nos queda actualmente sería esta con Kovel Mazraoui Romero Lacroix Guerreiro Bellingham Zakaria Dembele Marquitos Reus Torran Hazard y Haaland y en el banquillo con Malen Noa Lange Reina Wolf Dahoud Akanji y Mateu Morey ¿vale? buena plantilla la verdad después de haber ganado la Bundesliga en la temporada anterior yo creo que podemos volver a repetir título pero obviamente nos tenemos que centrar en la Copa que es lo que nos queda por ganar y en la Champions habría que empezar a mirar ya a Champions así que quizás un poco complicado porque la plantilla aún no tiene tanta media como para poder luchar por una Champions simulando pero bueno lo vamos a intentar así que vamos a simular este invierno y a ver qué conseguimos hacer en esta segunda temporada con el Dortmund no sin antes enseñaros cómo hemos quedado porque chicos se ha venido el tercer título y efectivamente hemos vuelto a ganar la Supercopa 2 a 3 contra el Leipzig así que ahora sí vamos a estén vale chicos pues estamos ya en enero vamos a ver cómo le ha ido la temporada porque no sé cómo ha ido la verdad me he ido he simulado la temporada media temporada y me he ido así que no sé cómo vamos vamos a ir hasta el principio no me voy a mirar mucho a ver vamos a ir a agosto bueno hemos comenzado bien en septiembre ah hemos perdido contra el Barça pero bueno hemos ganado al Schalke está bien hostia 5-0 la Jerta hemos perdido un partido solo en Copa hemos pasado contra el Leipzig vale hemos ganado al Bayern y hemos ganado al Barça ojo en la Copa también y en diciembre vamos volando chicos vamos volando todos baneados en el chat me habéis engañado vamos primeros en liga chicos primeros en liga otra vez oye qué pasa con este Dortmund vamos volando vamos volando bueno Haaland ya en 94 de media ya como que ya la broma vamos a ver vamos a ver porque 14 goles para Erling Braut Haaland 12 para Torgan Marquitos Royce con 7 ha bajado solamente un puntito de media Dembélé ojo Dembélé que está en 88 cuidado con la bromita de Dembélé oye Dembélé cuidado ojo el mosquito Giovanni Reina está en 83 Guerreiro en 88 Marraoui 85 ha subido 3 Zachary ha subido 2 85 Bellingham ha subido 3 85 bien Bellingham Marley ha subido 1 Schultz no ha subido nada Cobel ojo Cobel oye Cobel muy bien el portero está subiendo bastante de hecho ya es bastante mejor que de lo que era Burki que no era muy complicado pero ahí está el Kuti Romero ojo el Kuti Romero ha subido 85 Lacroix ha subido 83 Lang ha subido 82 Dahun no ha subido nada Collins vale Zagadu Burki a ver Nauf ha subido 1 Koulibaly Keller ha subido solamente 1 oye no está mal no está nada mal el equipo chicos la verdad que vamos bastante bastante bien esta segunda temporada y bueno no hay mucho que fichar tenemos 134 millones se pueden hacer refuerzos pero a no ser que venga un ofertón por algún jugador yo continuaría hasta el final porque si algo va bien no lo toques eso sí vamos a ver en Champions porque no tengo claro que ya hemos quedado primeros en Champions creo que sí sí efectivamente hemos quedado por delante del Barça y nos ha tocado en Nápoles hombre no está mal que te toque el Chelsea que te toque el Nápoles a ver si tenemos suerte y conseguimos pasar y en la copa en la copa nos ha tocado el Hoffenheim está vivo el Bayern nos hemos cargado nosotros al Leipzig pero bueno ahí está chicos estamos en cuartos así que no está mal no está mal chicos vale chicos vale chicos que remontado contra la Juventus 2 a 1 hemos perdido el primer partido y el segundo lo ganamos 4 a 0 tú madre mía 1 a 4 al Atleti estamos en la final chicos estamos en nuestra primera final de Champions nuestra primera puede ser la segunda Champions para el Dortmund y ojo que estamos también en la final de Copa final de Copa final de Copa contra Stuttgart que vamos a simular lógicamente tenemos a dar todo el equipo listo final de Copa puede ser el cuarto título señores y no sabemos si hemos ganado la Bundesliga cuarto título para el Dortmund contra el Stuttgart de Silas cuarto título chicos cuarto título podría ser 5 podrían ser 5 si ganamos la Liga y podrían ser 6 si ganamos la Champions ojo eh ojo vale chicos pues estamos en la final de la Champions encima contra el Barcelona madre mía contra el Barcelona el Barcelona que vuelve a una final de Champions después de muchos años y se encuentra con nosotros con nuestro queridísimo Dortmund vamos a ver antes si hemos ganado nuestro quinto título vamos a ver si hemos ganado la Bundes no te creo hemos empatado a puntos con el Wolfsburgo y hemos perdido la Liga por haber marcado pocos goles me acaba de ganar la Liga el Wolfsburgo empatando a puntos pues nada pues hemos perdido la Liga empatado a puntos tío que triste bueno pues en octavos ya sabéis nos cargamos al Nápoles en cuartos nos cargamos a la Juve en semi nos cargamos al Atlético y chicos vamos allá con la final contra el Barcelona final que ya sabéis como va vamos a simular vamos a simular viendo el partido por cierto Emre Can está en el Barça nos puede hacer la ley del ex llevamos un auténtico equipazo pero ya sabéis que a partir de minuto 60 podríamos entrar al partido si así lo necesita nuestro equipo vale así que bueno vamos a simular y luego vemos que pasa bueno chicos aquí estamos puede ser nuestro quinto título después de pechear esa liga aunque bueno ya no lo llevamos la temporada anterior vamos allá final de la Champions primera final esperemos llevárnosla si nos llevamos la Champions ya habríamos ganado todos los títulos porque solo nos quedaba la Copa y ya la hemos ganado contra el Stuttgart y nos quedaba la Champions así que si ganamos la Champions en teoría ya habríamos ganado todo con este Dortmund en este modo carrera express pero bueno seguramente pase lo que pase si ganamos o perdemos haremos una tercera temporada pero no comienza muy bien la final gol del Barça así que no pinta muy bien esto chicos no pinta muy bien ojo ahí está el Ciborg vamos vale para una Haaland en profundidad o algo vale ojo Haaland Haaland y pone el 1 a 2 y ponemos 1 a 2 la 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 Haaland Haaland la 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 vamos vamos Haaland doblete en la final de la Champions contra el Barça que grande Haaland el Ciborg el robot del fútbol vamos el robot de los goles vale Ruiz cambia vale Haaland Ruiz Ruiz al palo Ruiz al palo no no he entrado no me acuerdo de entrar chicos no me acuerdo de entrar bueno hemos ganado la Champions da igual hemos ganado la Champions chicos da igual no nos hemos acordado de entrar no pasa nada ah F no hemos entrado no hemos entrado no hemos entrado no hemos entrado chicos no nos hemos acordado lo siento pido perdón pido perdón pero ha sido de la emoción del partido no me acuerdo de entrar chicos de la emoción del partido no me acuerdo de entrar lo siento no le he dado no le he dado bueno ahí está chicos eh campeones de la Champions señores campeones de la Champions lo hemos conseguido la verdad que bastante fácil ¿no? este modo Carrexpress me ha sorprendido que con el Dortmund lo hagamos tan fácil pero bueno no pasa nada nos queda una temporada más vale vamos a hacer una temporada más del tirón seguramente pues vendamos a Haaland e intentemos hacer una temporada sin Haaland a ver qué pasaría ¿no? en un Dortmund sin Haaland pero bueno vamos a terminar esta tercera esta segunda temporada viendo un poco las estadísticas ahora pasaremos a esa tercera temporada que la haremos ya digo simularemos la temporada del tirón haremos un par de fichajes y ya está vamos a ver estadísticas vamos a ver estadísticas de esta segunda temporada en la cual pues bueno 27 goles de Haaland el Robot 18 para Marquitos Royce que sigue siendo de los que más goles aporta aún teniendo 33 años Dembélé con 15 goles 7 asistencias 14 goles de Hazard nuevas asistencias Giovanni Reina tampoco nada mal Guerreiro por aquí Bellingham ha subido hasta 87 Bellingham tiene que tener unas estadísticas ya curiosas si de hecho Bellingham tiene unas estadísticas bastante curiosas luego Dahoud no si Dahoud estaba por aquí Schultz Kulibar ha subido 3 Naufel ha subido 2 vamos a ver quien más por aquí a ver quien más quien más quien más Lang ha subido 3 Morey ha subido 2 5 ha subido Lacroix Coble ha subido 3 no está mal chicos no está nada nada mal así que bueno esta ha sido la segunda temporada 5 títulos llevábamos ya y vamos a hacer una tercera temporada para ver si podemos volver a repetir ese título de Liga que se nos ha escapado y a ver si podemos repetir final de Champions que no estaría nada mal eso sí vamos a intentar vender a Haaland y vamos a ver como sería un Dortmund después de la marcha de Haaland vale chicos pues estamos en la tercera temporada como veis hemos ganado nuestro sexto título y es que pues sí nos hemos llevado una de las dos supercopas que jugábamos nos hemos llevado la supercopa europea ante el Inter de Milán pero la supercopa alemana chicos perdimos contra el Wolfsburgo así que bueno podrían haber sido siete títulos pero el Wolfsburgo que nos quita la Bundesliga del año anterior y nos quita la supercopa o sea maldito Wolfsburgo esperemos que esta temporada no nos quite otra vez la Bundesliga y chicos Se ha ido Haaland Se ha ido Haaland del equipo aquí lo vais a ver ahora chicos bueno hemos tenido por aquí algunos jugadores hemos vendido a Torgan Hazard por 130 millones hemos fichado a la Regen de Luka Modric que tiene 80 de media totalmente gratis hemos comprado de nuevo a Pulisic vuelve Pulisic de hecho estaba en el Bayern y lo hemos vuelto a traer a su casa y chicos hemos vendido a Haaland al United por 276 millones queremos ver que pasa en un Dortmund sin Haaland no hemos fichado recambio vale no hemos fichado recambio para Haaland ¿por qué? porque vamos a confiar en Malen y en el joven canterano que ha vuelto al equipo con ese metro 95 le vas a seguir mejorando y le vas a reconvertir en el nuevo Haaland vale chicos como veis un 95 un físico espectacular así que vamos a confiar tanto en Malen como en el chico de la cantera y a ver que puede hacer pues este Dortmund sin Haaland en esta temporada en esta tercera temporada vamos a simular hasta el final vale no vamos a hacer ni fichajes en invierno pararemos en invierno para ver como va la cosa si la cosa va muy mal quizá hacemos algún fichaje pero iremos ya del tiro vale así que vamos allá chicos estamos prácticamente en abril la temporada va genial hemos eliminado al Milan en octavos vamos a eliminar al City chicos madre mía sin Haaland eh hemos cambiado a Malen por Lautaro Martínez porque Malen no estaba rindiendo muy bien y parece ser que el cambio nos ha venido genial porque chicos volvemos a repetir final de Champions y final de Copa sin Erling Braut Haaland madre mía señores madre mía señores simulo la bueno séptimo título chicos simulando hasta desde aquí séptimo título chicos se vino se vino la Copa y se viene final de Champions otra vez esta vez contra el PSG chicos pues chicos aquí estamos final contra el PSG sin Haaland esta es nuestra plantilla como veis solo hemos hecho un fichaje en la temporada que ha sido a Malen a Malen no estaba jugando muy bien a mitad de temporada y lo cambiamos por Lautaro nos gastamos mucho dinero pero bueno nos sigue sobrando un montón y bueno ahí está Lautaro Martínez que parece que ha mejorado bastante la plantilla porque ya os digo Malen no estaba jugando del todo bien y la verdad que las medias son increíbles como veis muchos jugadores subiendo bastante 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 de media Dembelea y en 91 Reina ya en 89 Pulis en 88 Bellingham en 90 con Zaccaria también en 90 el Kuti Romero en 89 Lacroix en 87 Guerreiro en 90 Marraoui en 89 y ojo Kovel Kovel en 90 de media vaya locura señores vaya locura pensábamos que sin Haaland no íbamos a ganar nada más y oye nos hemos llevado ya un par de títulos esta temporada y espérate porque en la Bundesliga en la Bundesliga hemos quedado a un punto del Leverkusen chicos madre mía o sea a un punto del Leverkusen el año pasado empatamos a puntos con el Wolfsburgo y ahora nos quedamos a un punto del lamentable 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 pero bueno hemos ganado la copa hemos ganado la supercopa de Europa y nos podemos volver a llevar la Champions señores nos podemos volver a llevar la Champions así que como el año pasado simulamos viendo el partido ojo con este PSG de Messi Mbappé Neymar siguen estando en el equipo así que vamos allá señores finalísima de la Champions a ver si ahora me acuerdo de entrar al final del partido para recoger la Champions si es que la ganamos vale vale Dembélé que golazo del mosquito vamos el mosquito que golazo ha metido desde la front o sea desde casi diagonal que golazo del mosquito vámonos vale Belencam el segundo chicos se está viniendo el segundo casi seguido madre mía casi seguido el PSG mucho atacar pero la defensa luego carencias carencias cuidado se complica gorito de Wijnaldum chicos cuidado problemas problemas gol de Wijnaldum cuidado no espérate no 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 carencias chicos carencias 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 están habiendo muchas carencias en defensivas hay que defender mejor vale vale a la contra el mosquito vamos Dembélé Dembélé vamos ahí está el mosquito para Belencam y doble de chicos vamos vamos a entrar señores para levantar esa segunda Champions con el Dortmund la tiene Pulisic por banda izquierda continúa Pulisic Pulisic al segundo palo y me la cortan muy bien vamos Kere la bajas la bajas la bajas Kere la bajas ay que buena vamos Dembélé para Royce Dembélé para Royce y ponemos el cuarto chicos vamos ahí está he sacado a Royce para levantar la copa he sacado a Royce para levantar la copa y Dembélé dice toma pasa entre líneas golazo de Royce para despedirse por todo el alto señores marquitos marquitos Royce vamos que bonito señores que bonito y la va a levantar el la va a levantar el Capi pítalo 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 ahí está vamos 8 títulos 8 títulos con el Dortmund oye empezamos fuertes este modo carrera express porque el año pasado no conseguimos tantos títulos con muchos equipos y con el Dortmund oye nos la hemos sacado nos la hemos sacado con el Dortmund de una forma increíble yo no vamos no me pensaba yo sinceramente pensaba que nos iba a costar mucho ganar una Bundesliga ganar una Champions y oye en la segunda temporada ya Champions y en la tercera lo volvemos a repetir se nos ha escapado la Bundesliga pero pero chicos madre mía chicos chicos dos Champions con el Dortmund dos Champions con el Dortmund y sin tener ni que entrar en la primera de ellas que locura señores pero ahí está el Dortmund que va a ser por tercera vez campeón de la Champions en su historia por segunda vez con nosotros al mando y la va a levantar pues quien se nos señores el mosquito que ha hecho hoy un partidazo con un gol y esa asistencia después de la vuelta al Dortmund parece que ha encontrado su mejor juego después de marcharse de Barcelona y ahí está nuestro capitán ahí está Marquitos ahí está Roy que va a levantar la tercera Champions para el Dortmund vamos Marcos vamos Marcos campeones de la Champions con el Dortmund por tercera vez en su historia chicos vamos vale chicos pues estadísticas de esta última temporada con el Dortmund no ha subido solo uno de media Lautaro pero mira Lautaro que vino a mitad de temporada ha sido el máximo goleador si lo llegamos a traer al principio hubiera sido un destrozo increíble lo cambiamos por Malen y aún así ha sido el máximo goleador empatado con Pulisic que ha hecho muy buena temporada ya ha vuelto Pulisic y Dembélé los dos han vuelto al Dortmund y oye mejor estado de forma increíble o sea Dembélé con 91 de media Pulisic con 88 y siendo de los máximos goleadores y máximos asistentes bueno de hecho Dembélé ha sido el máximo asistente del equipo o sea me quedo loco con Dembélé Giovanni Reina en 89 de media Guerreiro en 91 con 30 años Royce con 84 metiendo gol en la final de la Champions Bellingham en 90 Noah Lang en 84 Mazraoui llegando a 89 que Mazraoui la verdad que tiene que tener unas estadísticas les ha quedado unas estadísticas increíbles a Mazraoui luego la Croasa ha llegado hasta 87 Zacariano 90 Cristian Robert 89 nuestro canterano ahí Chetao 79 Naufen 76 Dahut 83 que más que más que más que más tenemos por aquí no sé que tenemos Morey 78 la rey de Modric 82 y luego Akanji 83 y Kovel en 90 ojo Kovel Kovel vaya 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 estadísticas de Kovel y cómo ha subido Kovel cómo ha subido Kovel chicos cómo ha subido Kovel pero bueno pues este ha sido nuestro Dormund 8 títulos en total hay que sumar el octavo por aquí chicos 8 títulos que hemos ganado con este Dormund esta es la plantilla que se nos ha quedado yo creo que una plantilla increíble con la vuelta de Pulisic la vuelta de Dembélé ese fichaje de Zakaria yo creo muy top el fichaje también de la Croa es muy bueno Mazraoui aprovechando que se terminó el contrato Cristian Romero pues también muy buen fichaje y oye después de la de la marcha de Haaland aún así el Dormund ha conseguido volver a ganar otro título importante así que yo creo que ha quedado un modo que refleje increíble con nuestro maravilloso Dormund y bueno pues veremos cuál es el próximo episodio de este modo caraspres muchas gracias a todos espero que dejéis un like que os suscribáis si no lo estáis para no perderos ningún episodio de esta serie y de las demás que tenemos por el canal y nos vemos en la próxima chavales adiós ¡Suscríbete al canal!